Es el mejor de la región, claro que sí mis compas Y si no, póngale mucho cuidado ¡Hasta todo! ¡Epa, epa, epa muchachos! Para hacer sacaota que todo ya no me ama Yo estoy seguro que no soprenderé A Dios despegó su cerebro brillante A Dios despegó su cerebro Echo Cuando cariño es otro fiel amante, no le desvejo como antes a mí Cuando cariño es otro fiel amante, no le desvejo como antes a mí Yo con una mula fiesta y una fila, que por la moza me hace me regal Yo con la moza me hace me regal, yo con la moza me hace me regal Yo con la moza me hace me regal, yo con la moza me hace me regal Yo con el cabezito del rica, también salvador machuca Yo con la moza me hace me regal, yo con la moza me regal, yo con la moza me regal Yo con la moza me regal, yo con la moza me regal, yo con la moza me regal Yo con la moza me regal, 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 yo con la moza me reg de la jorobita eso claro tenía que pulir su técnica jajaja André pues con mucho gusto vamos a enviar esta bonita melodía para Reina para la reina para la quinta aplauso ahorita hay un aplauso por allí para el torero para Chipi Chipi pero ya viene por allí en camino fuerte el aplauso que se escuche para Chipi Chipi que se escuche el aplauso y también Cantiglas por allí se anda preparando creo ¡Ánimo el muchacho! ahí tiene su capote ¡Vale! 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 ¡Gracias!